... Hola, muy buenas, sean bienvenidos a la Hora de Malagón... ...hoy le vamos a ofrecer la décima gala del deporte... ...con un invitado estelar como es Diego Rivas... ...y tenemos el placer de estar con el que es además... ...el invitado estelar de esta gala del deporte Diego Rivas... ...imagino que todo un honor de nuevo volver aquí a Malagón... ...porque también estuviste presente en el campus deportivo... ...y de nuevo regresas a esta localidad, a esta gala del deporte... ...qué importantes son estas galas para incentivar el deporte... ...y más en concreto aquí en estos municipios... ...como el caso de Malagón. Sí, la verdad que para mí es todo un placer y un privilegio... ...bueno, pues ser el invitado de honor de esta gala del deporte... ...y lo que tú dices, ¿no? ...pues intentar, bueno, pues desde el ejemplo... ...desde la situación en la que estamos... ...pues intentar involucrar a los chavales un poco más en el deporte... ...y que bueno, y que tengan el deporte como un centro en su vida, ¿no? ...la verdad que adopten el deporte como su vida... ...y la verdad que para mí es, como te he dicho antes... ...es un auténtico privilegio y un honor participar en actos de estos... ...y siempre que se me llame, bueno, para este tipo de actos... ...siempre estaré dispuesto. ¿Cómo se encuentra en actualidad Diego Rivas? Bien, la verdad que me encuentro bien, estoy de concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...bueno, estamos en la oposición intentando que bueno, que el deporte en Ciudad Real... ...pues no decaiga, que vaya para arriba, que tire para arriba... ...intentando proponer cosas... ...y en el aspecto más personal, pues bueno, pues sigo vinculado al tema del deporte... ...al tema del fútbol, sigo jugando al fútbol en el Club Deportivo Manchego... ...y bueno, pues intentando, bueno, pues poner mi granito de arena en el mundo del deporte... ...y bueno, y como te he dicho antes, ¿no?, intentar, bueno, pues aparte de... ...de intentar ser un referente, pues intentar llegar a todos los rincones con el deporte... ...y hacer que los jóvenes y los no tan jóvenes, pues vean en el deporte como un estilo de vida. Hay que decir también, los deportistas, pues se puede decir que sois envidiados... ...pero también, lógicamente, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Sí, no, no, yo soy de los que piensa que cuanto más se trabaja tienes más suerte... ...el éxito es, la única fórmula del éxito es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo... ...y bueno, pues como tú dices, los deportistas pues tenemos una vida... ...o la gente nos ve una vida envidiada, pero también tenemos nuestra parte de sacrificio, ¿no?, ...que yo creo que compensa todo lo demás, yo creo que las cosas cuando salen... ...tienes que sacrificar alguna parte de tu vida y bueno, yo gracias a Dios pues la he sacrificado... ...la cosa me ha salido bien y ahora pues intento desde esta perspectiva, desde este punto... ...en el que estoy ahora, pues intentar transmitir eso a la juventud de aquí, de la provincia de Ciudad Real. Por último, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes que quieren llegar a la cúspide? ...y bueno, ¿por qué no?, pues un consejo a toda esa gente que quiere conseguir su sueño. No, simplemente que confíen en ellos mismos, el éxito de conseguir o no es la confianza en uno mismo... ...y luego el trabajo, no hay más, confianza en uno mismo y trabajo, pero no solo para el deporte... ...sino para toda la faceta de la vida, ¿no?, confianza en uno mismo y trabajo, no hay más. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Y estamos ahora junto con Anderán Fernández, alcalde de Malagón... ...y ya llegamos a la décima gala del deporte de Malagón. Una prueba de que el Ayuntamiento de Malagón, pues está decididamente apostando por el deporte. No puede ser de otra manera. El deporte, yo siempre he dicho, primero, que es una acción principal de mi equipo de gobierno... ...y en cuanto a la defensa de lo que es los valores en el ser humano. Segundo, es un potencial que favorece el desarrollo integral de la persona... ...en cuanto a que desarrolla todos los aspectos de la personalidad del ser humano. El asociacionismo, la solidaridad, el compañerismo, la competición, que también es propia del ser humano... ...pero nunca buscándolo como un fin en sí mismo o en último lugar... ...sino siempre buscándolo desde el punto de vista de lo que es la inserción en cuanto al desarrollo de la persona. En ese sentido, yo tengo que agradecer a la Consejería de Deportes y a todo el pueblo de Malagón... ...como se vuelca con cualquier actividad que lleve un punto de vista de iniciativa deportiva. Quiero agradecer, por supuesto, no puede ser de otra manera, la presencia de Diego Rivas en el día de hoy... ...el esfuerzo que hace, no hay que olvidar, que es un deportista profesional... ...y que sigue dentro del ámbito menos profesional, pero que sigue muy involucrado... ...y muy metido en lo que son sus entrenamientos y su desarrollo como profesional y como deportista. Y muy contento con el trabajo y con esta décima gala del deporte, que además tenemos un teatro bastante abarrotado... ...por decirlo de alguna manera, y en el que vamos a premiar los mejores resultados de este año... ...pero no quiere decir que sean los únicos ni los excluyentes respecto a otros compañeros que han competido con ellos. El deporte ha evolucionado en distintas facetas y tenemos deporte popular, deporte competitivo... ...deporte individual, deporte colectivo. Hoy premiamos algunas representaciones, pero yo estoy muy contento con cómo va el deporte en Malagón... ...y sobre todo desde el ámbito base, del ámbito escolar, el ámbito del desarrollo de los chicos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Sin duda el deporte en Malagón es un referente y prueba de ello es ese campus deportivo que se celebra todos los veranos... ...y además creo que este año con muchas novedades. ¿Se está trabajando ya en ello? Sí, para el año que viene queremos hacer un campus bilingüístico en el que no solamente se premie el ámbito deportivo... ...sino también lo que es el desarrollo desde el punto de vista formativo. Para nosotros creo que es muy importante el desarrollo profesional de los chavales. España no hay que olvidar que es un país que no va a competir el día de mañana ni con metales preciosos ni con petróleo... ...porque no lo tenemos, va a competir con capital humano. En ese sentido creo que es muy importante premiar y apremiar a la formación. Y en ese sentido también el deporte contribuye mucho a ello. Por eso creo que ese ámbito que se le quiere dar a la concejalía bilingüístico... ...desde el punto de vista de lo que es la inserción personal y de formación junto con la inserción deportiva... ...es fundamental y determinante para nuestros chavales y es muy importante. Y creo que también en Aragón tenemos grandes deportistas, ¿verdad? Sí, tenemos cuatro chicos que hoy van a ser galardonados porque forman parte de la selección de Castilla-La Mancha. Tenemos un equipo que ha ascendido a División Nacional de Fútbol Sala. Tenemos un club histórico que cumple 50 años. Tenemos también deportistas individuales como por ejemplo Sergio Ruedas o José Antonio que compiten a nivel individual. Lo que decía anteriormente, es decir, el deporte ha evolucionado de tal manera que tanto a nivel individual, colectivo, social e incluso formativo... ...pues es un potencial. El deporte, y puedo afirmar, favorece primero el ser más fuerte, el ser más sano y también el ser más social. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir apostando por el deporte en Balagón. Gracias como siempre a vosotros por estar cubriendo la noticia y estar al cabo de la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Corina, Balón de Oro en Primera Autonómica en Castilla-La Mancha y bueno, imagino que todo un honor estar presente también en esta gala del deporte. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad, para mí un honor estar aquí esta tarde porque... ...es la gala del deporte de mi pueblo, de Malagón, y que te reconozcan esto, pues me alegro mucho. ¿Qué supone esta gala cada año? Pues yo creo que es un poco el reconocimiento a los deportistas que durante todo el año han hecho bien el trabajo y por lo menos se lo reconoce. ¿Cómo te encuentras, Corina? Pues bien, ahora mismo estamos este año jugando en segunda división nacional de fútbol sala. Los resultados no nos acompañan mucho, pero vamos a empezar ya mismo la segunda vuelta y creemos que va a ser la nuestra. Un consejo también para todos los jóvenes que quieran llegar a alcanzar, por ejemplo, sus sueños, como el tuyo, por ejemplo. Pues aprovecha las cámaras de IMAX Televisión para dar un mensaje. Pues yo creo que tienen que aprovechar desde pequeñitos si les gusta el deporte, apuntarse a lo que les guste y sobre todo disfrutar mucho. Que no sea una presión, sino que sea un entretenimiento y si lo disfrutan llegarán donde quieran. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Adiós. Buenas noches, estimado invitado de honor, Diego Rivas, compañeros del equipo de gobierno y de corporación municipal, deportistas y clubes galardonados en el día de hoy, presidentes y miembros de las distintas asociaciones deportivas, miembros de las escuelas deportivas y queridos vecinos de Malagón. Muy buenas noches a todos. Como alcalde de Malagón, quiero dirigirme a todos vosotros para agradecer vuestra presencia un año más en esta décima gala del deporte en nuestra localidad. Y de manera especial, me es grato dar la bienvenida a nuestro invitado de honor, don Diego Rivas, agradeciéndole pública e institucionalmente su presencia entre nosotros, puesto que el haber querido compartir esta noche dedicada al deporte y aceptar gustosamente la invitación realizada por este ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes y de su concejal, Puebre Benítez, pues nos enorgullece muchísimo y supone un apoyo al deporte en general y de manera particular al deporte local en Malagón. Sin lugar a dudas, la figura de don Diego Rivas puede mostrarse como un referente clave en el ánimo de nuestros jóvenes para el inicio en algunos casos y para la continuidad en otros de la práctica deportiva. Por todos, y además ha quedado hoy puesto en manifiesto, es sabida su trayectoria profesional en primera y segunda división, a lo largo de la cual ha cosechado grandes logros que le han hecho merecedor de su reconocimiento como jugador profesional. Su actitud dentro del terreno del juego ha ejemplarizado valores deportivos como la lealtad, la fidelidad, el compañerismo y el respeto. A nivel profesional y fuera del ámbito futbolístico es respetable su continuo interés y su preocupación por el fomento del deporte y su práctica. En él se vislumbra la importancia del apoyo que desde el ámbito político e institucional se debe prestar al deporte en todo momento, pues no olvidemos que ante todo el deporte es una actitud ante la vida. Personalmente, y dado mi vínculo y mi gran afición al deporte, creo que por todo es conocido, debo decir que me llena de agrado el poder contar contigo hoy en la noche de esta décima gala del deporte en este merecido acto de reconocimiento a los deportistas locales que han destacado en este pasado año 2016 y al deporte en términos generales. Es una verdadera satisfacción tenerte formando hoy parte de nuestra familia deportiva y transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes los valores más importantes del deporte. Es por esto que Maragón te acoge agradecidamente y deja sus puertas abiertas para que puedas visitarnos siempre que ha sido de ser y el club atlético terciano está esperando futbolistas, o sea que tampoco lo dejes ahí en el olvido. Como ya he mencionado anteriormente y como gran entusiasta que soy del deporte en todas sus manifestaciones, me llena de agrado poder celebrar y compartir con todos los aquí presentes esta cita deportiva que realza el deporte como un espacio de superación de metas, de esfuerzos y de éxitos y en el cual se reconoce la premia de dedicación y los logros alcanzados en este último año. Pero aprovechando esta ocasión en la que me encuentro rodeado sobre todo de niños y jóvenes que practican diversas modalidades deportivas, quiero poner de manifiesto y resaltar que antes de todo el deporte es una escuela de valores aplicables en nuestra vida y en nuestro entorno diario. El deporte, sufrimiento, constancia, esfuerzo, compromiso o lealtad son algunos de los más remarcados para la formación y para el modo de vida de cualquier persona. A todos ellos podemos sumar los beneficios que expresa el deporte, no solo en la persona en concreto, sino en la sociedad y el hecho de ser una herramienta para el desarrollo de carácter personal y para el establecimiento de la interrelación e intercomunicación, además de las múltiples ventajas que ocasiona en nuestra salud. Porque tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, a hacer ejercicios, a socializarse, a divertirse, a aprender a jugar limpio y a mejorar la autoestima. Puedo afirmar que el deporte nos ayuda a estar sanos, fuertes y a convivir. Hay deportes para todos los gustos, porque al igual que los años, el deporte ha ido progresando y experimentando cambios y transformaciones significativas a lo largo del tiempo. Llegando a convertirse en un elemento social y cultural de primer orden. Y en ese avance es admirable destacada la evolución y la inclusión de la mujer en el mundo deportivo. Mundo mayoritariamente masculino y quizá por ello uno de los aspectos más aplaudidos socialmente. Me refiero a la involucración de la mujer en el deporte. La participación de las mujeres en el deporte ha estado llena de dificultades y son muchas las que han ido superando con creces las barreras creadas por estereotipos sociales y culturales. Dificultades y obstáculos que afortunadamente se han ido venciendo y gracias a ello la mujer ha ido logrando a lo largo de la historia imponer un papel relevante a su figura en el mundo deportivo. Brindando excepcionales espectáculos y logrando la admiración y expectación en el mundo entero. En nuestro ámbito local, mujeres como Corina Medina, Alicia Santos, Marta Astoribio o todas las que forman parte de nuestros equipos de fútbol sala femenino son un claro ejemplo de ello. Pero, pese a todo, yo soy consciente de que en ese sentido todavía falta camino por recoder para que todas las modalidades cuenten con la presencia femenina. Y solo fomentando y estimulando entre los jóvenes, ya que son el futuro, la búsqueda del bien común, el compañerismo y el respeto se logrará la plena inclusión y participación de la mujer en el mundo deportivo. Son todos estos motivos mencionados los que hacen que el equipo de gobierno que presido marque el deporte como prioridad en la acción política, sobre todo en su vertiente de base, como parte esencial de la educación de nuestros niños y jóvenes. De hecho, a través de la Concejalía de Deportes, llevamos trabajando desde el inicio de mis dos legislaturas en la mejora de todos aquellos factores que contribuyen a su desarrollo y potenciación. Y en la línea del esfuerzo y del empeño y del compromiso también, seguiremos trabajando incesantemente como lo hemos hecho a lo largo de estos años en los que ostento la Alcaldía. Pero sois vosotros, los deportistas, quienes habéis convertido a Malagón en un semillero de posibilidades en el ejercicio de esta disciplina. Y nos sentimos orgullosos, toda la cooperación municipal, de comprobar la excelente aceptación que tienen nuestras instalaciones. Es muy satisfactorio para todos nosotros observar como cada día se practican todas las disciplinas deportivas que oferta nuestro Ayuntamiento. Pero a pesar de ello, también soy consciente de las mejoras que aún podemos ofrecer. Por supuesto, no quiero pasar por alto la labor de los clubes locales y en su contribución, fundamentalmente, al engradecimiento de nuestro municipio, en cuanto a méritos deportivos se refiere. Y en esta ocasión, permitidme que haga una mención especial a los 50 años del Club Atlético Teresiano. Un club por el que han pasado grandes futbolistas, profesionales de renombre y grandes entrenadores y entregados plenamente a la consecución de importantes éxitos. Un club mítico en nuestra localidad, del que me enorgullezco de haber formado parte en algún momento de su vida. Y que desde hace 50 años viene aportando muchas alegrías a este pueblo y a sus numerosos aficionados. Un club grande donde los haya desde la humildad y que lleva por insignia la referencia teresiana de este teresiano pueblo. Todos estos motivos han contribuido a que hoy, aquí, hayamos premiado a lo mejor del deporte en el año 2016. Equipos de fútbol sala femenino en sus diversas categorías. Atlético Teresiano en su 50 aniversario. Sergio Ruedas, José Antonio Camacho, Alicia Santos, Marta Toribio, Diego Murilla, Diego Murillo y Elías Tapeador. Hijo de un grande de nuestro deporte local que desde allí arriba estoy seguro que te acompaña diariamente y más aún hoy, en este día, sintiéndose muy orgulloso de que fones parte de todo este grupo de deportistas que merecen nuestro aplauso y admiración. Veamos en los premiados un ejemplo que su éxito suponga un desafío para continuar día a día entregados en la tarea de mejorar cuerpo y mente, de superarnos, de aspirar a lograr los mayores retos alcanzando la gloria personal, pero también la de toda la sociedad y de la tierra que representan, en este caso, nuestro pueblo malagón. Y que su ejemplar actitud se traduzca en que nuestros niños y jóvenes puedan aprender de ellos a ser humildes en la victoria y serenos y grandes en la derrota. De eso se trata. Más allá del resultado final, pues lo que verdaderamente importa es la lealtad deportiva, el espíritu de superación que cada día hace más grande a las personas. Reconozcamos el esfuerzo como ellos se merecen en esta su fiesta y con el mejor premio, que no es otro que la práctica del deporte. No quiero finalizar sin dar las gracias a todos aquellos que voluntariamente han dedicado su tiempo para hacer posible que esta celebración se haya llevado a cabo, así como a la Concejalía de Deportes y Cultura y a sus trabajadores, que a diario están implicados en todo lo que conlleva la práctica deportiva. Y despido ya mi intervención expresando el deseo de poder celebrar muchos éxitos en este nuevo año 2017. Pues todo ello significaría nuevos logros fruto del esfuerzo y de nuestros deportistas y de la labor realizada por esta Concejalía y por este Ayuntamiento, con la garantía y la certeza de permanecer a vuestro total servicio y entera disposición. Muchas gracias y muchas felicidades. Bien, nos vamos amigos con la décima gala del deporte local. Toda gala que se precie, bien sea deportiva como es este el caso, debe tener aparte de pasión por el deporte un referente deportivo para los asistentes al acto y que a través de sus palabras y contándonos su experiencia personal dentro del deporte, sepa transmitir los valores deportivos que le han servido para enriquecer su vida con espíritu deportivo. En esta ocasión, ese referente deportivo y por lo tanto, nuestro invitado de honor es Diego Rivas, jugador de fútbol. Diego Rivas es un futbolista nacido en Ciudad Real el 27 de abril de 1980 en Ciudad Real, como digo, en el barrio de Los Ángeles, donde inició su carrera futbolística. En la actualidad, milita en el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real de 3ª División. Su primer equipo profesional fue el Amorós, integrado en la estructura de la cantera del Atlético de Madrid. Tras un efímero paso por el primer equipo, el Atlético de Madrid, en el que debutó el 20 de septiembre de 2003 en el partido Atlético de Madrid de 0-Valencia 3. Es en el Getafe donde Diego Rivas realmente se asienta como jugador profesional. En el conjunto madrileño saca a relucir todo su poderío físico convirtiéndose en un jugador imprescindible, recibiendo numerosos reconocimientos en honor de su gran maestría con el manejo del esférico. Entre los años 2006 al 2011, Diego Rivas jugó en la Real Sociedad, siendo José Mari Vaquero el principal valedor para su fichaje. Debuta el 27 de agosto de 2006 en el partido Atlético 1-Real Sociedad 1. Hércules de Alicante, club de fútbol. Tras cinco temporadas en mayo de 2011 acaba su relación profesional con la Real Sociedad como titular indiscutible y aclamado por la afición. En el último partido contra el Getafe en el que se logra la permanencia en primera división del que salió Diego Rivas ovacionado por toda la grada de Anoeta. El 30 de junio del 2011 el Hércules confirma el fichaje de Diego Rivas por dos temporadas con opción a una tercera. Sociedad Deportiva Eibar el 9 de agosto de 2013 se hace oficial la incorporación del medio centro por una temporada en la Sociedad Deportiva Eibar teniendo en cuenta la gran temporada anterior con el Hércules donde tuvo una participación muy destacada disputando 26 partidos. Tras una temporada en el Eibar ficha por el Yagostera por una temporada y tras ello en el verano de 2015 ficha por el yugo Socuellamos de segunda división B hasta llegar en el verano de 2016 al club Deportivo Manchego donde juega en la actualidad nuestro invitado de honor en esta décima gala del deporte local Diego Rivas nuestro invitado de honor gran futbolista Manchego Fidarrialiño al que invito a subir a este escenario por favor Diego pues Diego encantado y como referente deportivo aquí te los dejo muchas gracias bueno buenas tardes a todos muchas gracias alcalde concejales del ayuntamiento bueno que decir para mi esto es un honor un privilegio poder ser el invitado de honor de esta décima gala del deporte ha hablado antes el compañero de hablar de mis experiencias deportivas y de que transmitir a todos los deportistas que llenan este teatro lo he dicho antes en una entrevista con los medios de comunicación yo creo que uno tiene que estar tranquilo confiar en sí mismo y trabajar trabajar y trabajar la única fórmula para el éxito es el trabajo 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 y nada más que trabajo y confiar en uno mismo aquí ha habido muchos momentos buenos pero sinceramente a mí los momentos que me han hecho madurar incluso sacar lo mejor de mí ha sido los varapalos hablaba de mi pase címero por el primer equipo de Atlético de Madrid y lo recuerdo como uno de los peores momentos que que podía pasar en mi trayectoria deportiva tener apenas 22 años ver mi sueño cumplido jugar en el en el equipo de de mi vida de mi sueño el Atlético de Madrid debutar en primera división y ver que a los tres o cuatro partidos de haber jugado me dicen que no puedo estar ahí pues a mí se me vino el mundo abajo y recuerdo que en vez de bajar los brazos me revolví y dije que que bueno que a toda esa gente que que no estaba confiando en mí que le iba a demostrar que se me equivocaban y bueno tuve la suerte de que el Getafe me dio esa oportunidad y fue demostrar a la gente que se equivocaba con esto quiero decir que que hay que confiar en uno mismo hay que confiar hay que confiar en uno mismo y hay que trabajar y que cuanto más se trabaja hay mucha gente que le llama suerte cuanto más trabaja no es suerte es es éxito no es la única fórmula trabajo, trabajo, trabajo dividido entre el tiempo no hay más aquí hay muchos galardonados ahora que se van a llevar premios que seguro que que tienen bastante más trofeos individuales y más reconocimientos individuales que yo los invito a seguir trabajando si trabajaban pues trabajar más porque el éxito lo tienen ellos cualidades técnicas y cíclicas tienen así que los medios se los pondrá el ayuntamiento para hacer el deporte que ellos más quieren así que pues trabajar y trabajar no hay más no quiero ser pesado ni quiero quitar tiempo a nadie porque los verdaderos protagonistas sois los que vais a recibir ahora premios así que para mí es un orgullo como he dicho antes es un orgullo y un placer poder estar aquí con vosotros participar de esta vuestra fiesta y nada más la verdad que es un orgullo y muchas gracias por el acogida que he tenido con vosotros muchas gracias se le va a hacer entrega a nuestro invitado de honor de un detalle institucional a nuestro invitado a nuestro invitado a nuestro invitado a nuestro invitado ¡Suscríbete! 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 Están calientes que la gente no perdona, tremendo chifres y te voy por cuenta el sol. Somos los diseños que estemos en la cama, este es el precio que pagamos con la paga. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Es algo muy que todo lo veo, no se trae. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Es algo muy que todo lo veo, no se trae, no se trae, no se trae, no se trae, no se trae. Muchas sonidas, yo me lo he dicho. Ponte y yo me conozco aquí, que no te vas a vestir. Y para eso tú lo veo, no se trae. Yo me lo dije y no te vas a vestir, que no te vas a vestir. Ponte y yo me conozco aquí, que no te vas a vestir. Y ahora, tú ya soy, acuérdame, es para que solo me coge de a mí La cintura, es para que solo me coge de a mí Gracias por ver el video